Una levantó su voz, ahora somos una y el cristal es la unión Una levantó la voz, ahora somos una y el cristal es la unión El cristal un ritual que nosotras escondimos, destreza mental que con el tiempo construimos Estabilidad fenomenal, se inserta las venas del pelo que da, no importa el color, la no se la da la mujer que cayó y se gritará Una levantó su voz, ahora somos una y el cristal es la unión Somos fuerza y belleza, sutileza al andar, guerreras de la vida con historias por contar No somos aquellas esperando figurar, somos esas que actuamos cuando tenemos que actuar Con la cabeza en alto, el orgullo entre la piel, somos mujeres virtuosas para nunca decaer Con una cripto firme se logrará vencer, somos únicas poderosas, tenemos que creer Fragilidad, fuerza, pero nunca debilidad, es nuestro valor no lo debemos cambiar Romper los paradigmas de la sociedad, mujeres valientes encontrando igualdad Ser o no ser es perder, el tiempo al pretender querer aparecer Ante la gente como cualquier ente en este mundo incompetente, solo vino únicamente a corresponder Yo no respondo a sus etiquetas, nací con sueños y vivo freestyle por mis metas Tengo valor para redactar mis letras, yo lucho como mujer, porque lo mío se respeta Una levantó su voz, ahora somos una y el cristal es la unión Una levantó la voz, ahora somos una y el cristal es la unión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!